Música Nosotros acá en Guaymallén abarcamos más o menos 20 merenderos y comedores. La situación la verdad que cada vez es más complicada, más crítica porque cada vez se incrementa más la cantidad de niños y si bien antes venían los niños ahora vienen ya las familias completas y se nos hace bastante difícil la tarea de conseguir la mercadería para seguir sosteniendo. La tarea creo que debería ser del gobierno la estamos tratando de cubrir las organizaciones sociales. Que cada vez es más complicado, cada vez es más difícil conseguir porque cada vez es más la gente que se suma, cada vez el hambre es más grande, la situación es más difícil. La gente que vive de la changa, que es con los que nosotros trabajamos, o sea, bueno, todos somos trabajadores de la economía popular. Hoy no puede salir a trabajar por la pandemia, entonces esa gente ahora se ha sumado a los comedores y merenderos. La verdad que en los barrios populares cuesta muchísimo más debido a lo que te comentaba, la mayoría de la gente, de los vecinos, son trabajadores de la economía popular. Entonces al no poder salir a hacer su changa, al no poder hacer sus ventas, a lo que ellos se dedican, es más complicado. Y la tarea de las compañeras que están a cargo de los comedores y merenderos también se complica porque, insisto, se ha aumentado muchísimo la cantidad de familias que se suman todos los días a los merenderos y comedores, entonces hay que todos los días inventar qué se cocina, de dónde se consiguen las cosas. Si bien contamos con algo de mercadería, hay que conseguir verdura, hay que llenar la garrafa, necesitamos las manos de las compañeras también para trabajar. Y con este tema del aislamiento cuesta mucho que en los barrios populares no se amontonen, que en los barrios populares lleven su tupper. Entonces el tema de la higiene, del uso de barbijos cuesta mucho concientizar, pero bueno, de a poco se hace y creo que la labor de las compañeras es súper, súper importante para aplaudir. Gracias.